Música Como parte de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo en esta semana internacional estamos haciendo dinámicas muy interesantes de resoterapia con toda nuestra gente estas dinámicas nos van a permitir transmitir e inculcar un mensaje de seguridad a todo nuestro personal de una manera divertida y en la que todos vamos a participar Para nosotros es súper importante el tema de seguridad es más, nosotros no permitimos la realización de actividades sin un control estricto y previo del tema de seguridad el uso de EPPs, esta semana también hemos llevado a cabo cursos de capacitación específico trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, operaciones de rescate siempre pensando en que la seguridad es lo más importante para nosotros Estamos en la semana de la seguridad y salud en el trabajo y esta es la experiencia 8SUR Somos seguridad, somos 8SUR Somos seguridad, somos 8SUR Somos seguridad, somos 8SUR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!